Muy buenas, bienvenidos a Programación Fácil. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo crear este tipo de formulario. Ya sé que visualmente no es una maravilla, pero lo estoy haciendo simplemente con HTML. Y antes de empezar el capítulo, quiero que entiendas que este formulario no va a funcionar. Simplemente vamos a hacer el aspecto visual, sin CSS. ¿Para qué sirven los formularios? Pues bien, sirven para que el usuario pueda introducir datos los cuales van a ser procesados y enviados a un servidor. Con lo cual, para hacer esto necesitaremos saber lenguajes de programación como Javascript o PHP. Si quieres aprender Javascript, tienes disponible mi curso desde cero, para quien no sepa nada de programación, en el que ya tengo 24 capítulos y voy a seguir subiendo más. Y además tengo pensado hacer pronto el curso de PHP también. No me enrollo más, veamos cómo crear este formulario. Para escribir un formulario lo tenemos que hacer con la etiqueta form, con su respectiva apertura y cierre. Entre estas etiquetas escribiremos los elementos de formulario que queramos. Para especificar diferentes tipos de entradas, tal y como has visto campos de texto, botoncitos para enviar o para seleccionar, pues todo esto lo haremos con los inputs, que en español podemos traducir como entrada de datos. Y ahora hay que especificar qué tipo de input es este. Esto lo hacemos con el atributo type. Tenemos a nuestra disposición muchos tipos. Vamos a empezar con el tipo texto, que es el más común. Los inputs tienen solo la apertura, no tienen cierre. Si guardamos la página ya podemos ver un cuadro de texto en el que podemos escribir. Cuando sepamos más y enviemos estos datos a un servidor, para que funcione correctamente tiene que tener siempre el atributo name, con un nombre descriptivo, el que quieras. Aquí como voy a hacer primeramente una barra de buscador, pondré buscador. Y esto me ayudará a saber rápidamente cuando revise esta página, que esto es el buscador. Ahora si no ponemos ningún botón, podríamos escribir aquí y enviarlo al servidor pulsando la tecla enter. Pero si no queremos que el usuario tenga que hacer esto, vamos a añadir un botón. Esto lo hacemos con otro input type. Input type y le damos a submit. Y aquí por defecto me sale enviar consulta. En Chrome, por ejemplo, muestra solo enviar. Cada navegador tiene su forma de hacer las cosas. Así que una buena práctica es que vayas viendo cómo te queda en los navegadores más utilizados. Pero, ¿y si no quieres este valor por defecto de enviar consulta? Pues le puedes dar aquí con el atributo value un valor diferente, que puede ser buscar, que va a ser más intuitivo para el usuario. Y además podemos utilizar otra etiqueta, la etiqueta label, que curiosamente su traducción es etiqueta, en la que vamos a poner buscar. Se podría poner aquí o podrías hacer una serie de saltos de línea para ponerlo más abajo, así como te guste más. A mí me gusta de esta forma, así que lo voy a dejar aquí. Aquí introduciríamos la búsqueda y le daríamos a buscar. Con lo cual, si tuviésemos el mecanismo hecho en PHP, por ejemplo, esta búsqueda se enviaría al servidor, se procesaría y después ya se mostrarían los datos tal y como nosotros quisiéramos. Pero esto ya trae más trabajo y tienes que aprender otras cosas aparte de HTML tal y como te he dicho. Y ahora vayamos a construir otro formulario, el cual va a tener varios campos de texto. Uno para el nombre, otro para los apellidos y otro para la edad. Lo que sería lo típico que vemos en los formularios de registro, que te piden ese tipo de datos. Para esto vamos a hacer un formulario aparte. Podríamos incluirlo aquí dentro de estas etiquetas form, pero se iba a quedar en un conjunto del mismo formulario y no queremos eso. Por lo tanto, como es totalmente diferente un formulario del otro, lo hacemos en otro form. Aquí podemos introducir otro label para especificar lo que es y le voy a poner nombre. Y el input va a ser de tipo texto también. Y aquí en name pondré algo como nombre. Lo más identificativo posible. Podemos poner dos saltos de línea para que quede un poco mejor presentado. Y esto lo voy a poner aquí para que quede mejor. Ah, sí. Y ahora lo mismo. Pondríamos aquí los apellidos. Y aquí en name apellidos mismo. Voy a guardar para que lo veas mejor. Y aquí podríamos añadir entre los formularios un par de saltos de línea más. Para que se separe un poco más. Ya sé que es horrible cómo está quedando, pero es lo que hay con HTML solo. Y por último voy a añadir, por ejemplo, la edad. Con lo cual solo nos faltaría un submit. Como este de aquí. Y lo voy a poner abajo. Aquí al lado no queda bien. Así mismo. Y en lugar de buscar, le podemos poner enviar. O registrarse o lo que quieras. Y con esto ya podríamos escribir el nombre. Le daríamos a enviar y esto se procesaría en un servidor. Veamos cómo añadir elementos diferentes. Que no sean de tipo texto ni botones de submit. Veamos otro tipo más. Para ello vamos a utilizar el mismo formulario, porque puede estar relacionado con este perfectamente. en el que vamos a poner unas opciones para que el usuario especifique su sexo. Para esto ponemos otro input. Y de type le ponemos radio. Y en name le voy a poner sexo. Aquí pongamos más saltos de línea. Y ahora pongamos una etiqueta para especificar qué es este botoncito de aquí. Lo podemos poner a la derecha o a la izquierda. Si lo ponemos aquí arriba, nos queda a la izquierda. Así como te guste más. A mí me gusta más. Me importa poco, pero me gusta más a la derecha. Y ahora lo mismo. Podríamos incluir otras opciones más. Podemos poner esto así. Y aquí podríamos poner otro. Con lo cual tenemos contempladas tres opciones. Este submit lo voy a poner aquí abajo del todo. No lo quiero aquí. Porque me va a enviar estos tres campos y me va a enviar la opción que marque el usuario también cuando le dé aquí. Pero ¿qué pasa? Que esto solo me puede dejar una opción. O mi sexo es mujer o es hombre o es otro. Entonces no puedo seleccionar dos o tres. Y por lo tanto con radio lo consigo. Aquí si te olvidas de poner el name, puedes crear un error. Si yo ahora le quito el atributo name a todos, lo que va a pasar es que el navegador no los va a relacionar como tres opciones conjuntas y las va a ver como tres opciones separadas diferentes. Con lo cual me deja seleccionar las tres. Y esto ya no tiene sentido. Pues para evitar eso tienes que tener el atributo name. Acuérdate. Y ahora sí vuelve a funcionar. Voy a dejar el capítulo aquí para que no se alargue más. Todavía quedan muchos tipos de input por ver. Y espero que te haya parecido este tema interesante y más divertido. Si te quedaron dudas, déjame un comentario. Si te gustó el vídeo, apóyalo con un like para que suba más HTML. ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.